No, porque no es la patata caliente de toda la vida. O sea, se lo dije a Belén que no ha encontrado huevos. Bueno, ahora veremos cuál es la patata caliente. Espera un segundo. Mirad, en cuanto al juego, el objetivo motor. Tratar habilidades básicas. Eso de tratar, a mí me suena a una cosa... Yo no lo... tratar. Mejorar, potenciar, conseguir, fomentar... Si a ti te dice, ¿eh? ¿Te gusta a ti eso, Ángela? Vale, pues entonces cuando tú vayas a un gimnasio le dices, oye... Hoy vamos a tratar. Hombre, tratar, me parece a mí una palabra bastante usable. Vamos a tratar la resistencia, por eso. Usable. Vamos a tratar la resistencia. No, usable. Es verdad que hay palabras que nos recomiendan que yo no usaría. Al fin y al cabo, es cuestión de cada uno su... Su vocabulario. Está la RAE, sí. Está la RAE, exacto. Es mi opinión. Se lo sabéis lo que yo admite. Pero que no es porque esté en la RAE o no. Que no es porque esté en la RAE. Si es porque... Que lo de tratar quizás no es lo mejor. Mejorar, trabajar... Pero después no ponés siempre la misma palabra. Todo objetivo es siempre mejorar. Mejorar, trabajar... Pero sobre todo, con otro verbo, si pueda ser parecido y que no se ajuste más a los campos. Porque lo de tratar... Y luego, objetivos... Objetivos de consecución. Eso de, se puede conseguir de diferentes formas. Bueno, vamos a leer el meta. Dar con la pelota de goma espuma a los rivales. Pues... Y decir... Y explicar, decir, dar... Si se consigue punto, decir... Y se consigue punto. Esquivar los lanzamientos de los rivales. Vale, pues... Ese tipo de cosas sí está bien. Pero especificarlo un poco más. El meta. Ser la única persona que quede de pie. Gana el último... El único que esté bien. Los tiempos lo habéis puesto bien. Y se trata de un juego que propone una intensidad alta debido a la gran incertidumbre constante. O sea, la incertidumbre crea esa incertidumbre. Sí, sí. Porque tú no sabes por dónde te van a disparar. La activación. Echa todo el rato constante. Es peligro. Esa es una intensidad. Yo creo que ahí tenéis que cambiarlo. Tenéis que cambiarlo. Bueno, está bien que habéis puesto otras... Bastantes cosas aquí como calificaciones, como la edad y tal. Que parecen más o menos así aceptables. Y luego aquí esto, pues... Me ha parecido bien. Me ha parecido bien. Quizás no teníais que haber dejado como tanto espacio para la leyenda. Pero me ha parecido bien la explicación que en el otro hayáis hecho. Esto sí me ha parecido muy bien. La división en dos pósteres. La primera como con unas cosas más teóricas. Y aquí esto. El problema, lo que no me ha gustado, ha sido la simbología. La simbología me ha matado. Porque lo que habéis hecho ha sido copiar y pegar el simbolito. Y eso no es. Tenéis que utilizar... Bueno, lo explicamos en clase cómo se hacían los dibujitos. Entonces, eso es lo que tenéis que hacer. Las flechitas de la simbología estas están mal. Esa es la sensación que tenemos que creer nosotros. Sí, sí. Tienes que creer que hay que hacer. Yo, 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 yo. Como nada, yo, 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 yo... Pero, en qué no puedo hacer. A que ha tenido ya este fin de semana. Ha hecho un intensivo. Yo soy el que lo ha hecho. Y eso será nada más que para que sepáis lo que es. De hecho, eh... Mirad. Eh, rápido, que quiero que acabemos rápido. Aquí hay una cosa... Hay una originalidad que aquí le habéis dado la vuelta al jugador. Y el uno se la... Se ha invertido. Efecto espejo, hombre. Pero que en relación a con a los... Perdón. En relación a los diferentes simbolitos que habéis utilizado. Esto ya lo tenemos puesto. Y todos vamos a utilizar ese mismo diccionario de símbolos. No hace falta que pongáis esto. Sí podía ser interesante esto. Pues que esto es cono, pelota o lo que vayáis a utilizar. Para delimitación del espacio. O saber cuál es el rol de cada uno de los jugadores. Pero lo demás no. ¿Vale? Y aunque sea esto así, sí podíais haberlo hecho un poquillo más grande. Y te quedas nada más que con una zona del espacio más grande para que se viera un poco mejor. Y desde luego utilizar mucho más simbología. ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar. Eh, bueno, pues nosotros somos Luma y yo. Y vamos a jugar a las batatas calientes. No hemos jugado a ninguno. O sea, vaya, creo que a lo mejor lo he jugado. Es el típico quema, pero variado, ¿vale? Entonces, es un juego individual. Vais a estar todos contra todos. Y es igual que el quema. Entonces, yo tengo la pelota. Y, bueno, para que veáis, acá es el campo delimitado. De allí no se puede salir. Quien se salga, está eliminado. Ahora os explico. Y la otra línea que no se ve es la naranja de corne y la naranja de banda. ¿Lo hacéis en el campo? Que no quede duda porque luego va a ser rápido. Entonces, mi intención es que sea el único, como os he dicho, que quede en pie. O sea, yo tengo pelota y tengo que lanzarla. Si la lanzo a Raider y la coge, no pasa nada. Si se le cae, si se le cae, está eliminado. Y se sienta dentro del terreno de juego, se sienta dentro. ¿Dónde lo matará? Entonces, yo sigo. En esa ocasión no puede lanzar. Entonces, llega el siguiente que digo yo, coge María Belota y va a lanzar a otro. Cuando tienes balón en la mano, no puedes moverte. Ahora, para que los muertos vuelvan a jugar, tienen que conseguir balón y pasarse los otros muertos. O sea, está eliminado, yo estoy eliminado. Me la pasa y yo la cojo. Tengo que interceptarla. Si llega uno que está vivo y la intercepta, pues no puede volver a salvarse. Y me da a mí el pase, yo la cojo y se salva. Se levanta y sigue jugando. ¿Qué más? Vamos a utilizar la parada. O sea, no podéis salir de aquí. Pero si a mí me lanzan, yo esquivo, pega la pelota en la pared y vuelve a jugar. O sea, vuelve a entrar, quien la coja primero, tiene la pelota y es rápido. Y en principio... Ah, una duda, o sea, como tenemos poco tiempo para que sea más rápido, lo de individual, entre comillas, porque es individual. Pero podemos hacer pequeñas estrategias, ¿vale? O sea, yo a lo mejor si la puedo pasar a él, él la coge, yo he hecho a correr, me la paso y podemos ir a por alguien, ¿vale? O sea, la cuestión es que si no para cogerle, si caiga el suelo, entonces cuando esté eliminado. No, Díaz, si yo estoy muerto y se la paso, Alonso. Tiene que estar muerto. Y él también está muerto porque está sentado ahí, la coge, es el que hace con la pelota. ¿Puede pagárselo a otro muerto? Sí, o sea, cuando esté muerto podéis pasar a otro muerto. Podemos revivistrar cuatro seguidos. O sea, si a lo mejor haya mínimo uno. Claro. Cuando queda solo uno que está muerto, es uno. Aguantado. Y cuando te queman la primera vez, no puedes bajar la pelota. Ah, no, 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 no. O sea, a mí me queman, yo me... Se me queman, cojo la pelota, me siento, ahí no puedo, ¿vale? Tienes que hacer la siguiente jugada. ¿Alguna duda o algo? Si yo estoy con la pelota, ¿me pueden tirar? No, solamente una pelota. Ah, vale. O sea, vamos a tinzar más porque si se van para afuera para no perder tiempo. Vale, vale. Pero solamente tenemos una. Vamos. Vamos. Toma. Toma! Toma. 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 Andrés, ¿me véis para allá para grabar aquí yo solo? Espero que no falle la batería. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡P ataque! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios, Pá! ¡Dios, Pá! ¡Gracias, Pá! ¡Gracias, Pá! ¡Gracias! ¡Sí, alláo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Quieres comentar algo? En relación con lo que han acabado de hacer el juego, mirad, aquella zona está muy bien que os pongáis allí en una esquina, pero se puede utilizar, y no hacía falta a lo mejor, señalizar tanto con los conos, con poner no tantos conos, algunos. Es para evitar confusiones. Hay pisos, pero estoy vivo, estoy muerto. Ya, pero por esa misma razón, si tenéis aquí una línea, yo qué sé, las dimensiones que habéis cogido, no sé cuántos metros cuadrados serían, pero si hay una línea de una pista de baloncesto, una de mano, de voleibol, coges la pista de voleibol y dicen, pues media pista de voleibol o la pista entera. Y no necesitáis estar poniendo tonos. Pero no, porque queremos las paredes. Es que queremos las paredes. Es que queremos las paredes. Ah, vale, vale. Claro, porque las paredes se estaban bajando. No, no me lo he leído. Pero no se puede probar. Aunque sí, o sea, lo de los conos no está guay porque se adapta en plan según cuántos jugadores hay, ¿sabes? Porque igual si hubiéramos sido más, pues hubiéramos un campo y lo hemos vuelto. No, lo único que quiero, lo que quería decir es que no hace falta que a lo mejor dispongáis de tanto material para señalar una línea, que cojáis una línea. Que estamos cerca de una esquina porque necesitamos una esquina. Pues a lo mejor hay algunas líneas del campo que dicen, pues esa línea negra o no hace falta ponerse a poner tantos conos, es lo único que quiero decir, ¿no? Pero es sobre todo por el tiempo que necesitáis para ponerlo y recogerlo, no es otra cosa. Venga, vamos al siguiente grupo que tienen aquí el pastero.